Bienvenido al infierno es aquí donde te espero Donde están las promesas que políticos no cumplieron Donde el dinero se transforma en pesadilla Y los sueños rotos se van por la alcantarilla Bienvenido al infierno es aquí donde te espero Donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron Bueno, yo soy Mare Advertencia Lírica Soy rapera de la ciudad de Oaxaca De México al sur Soy zapoteca, soy feminista Soy parte del movimiento social en esa ciudad Y bueno, ahora vine a cruzar el charco Para poder también conocer un poco lo que sucede aquí México es el país fronterizo con Estados Unidos Así que se convierte en un país de tránsito Oaxaca se ubica en el sur Más cerca de Centroamérica Y de hecho, no solo como en territorio Estamos más cerca de Centroamérica Sino también en cuestiones de identidad Porque son los lugares donde hay mayor población De personas indígenas México tiene reconocidas 62 grupos originarios De los cuales en realidad se habla poco Dentro de la constitución Dentro de la misma sociedad Se niega la existencia En cuatro estados En cuatro estados que son Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán Son los estados de mayor concentración de pueblos originarios Que también son los estados que tienen mayor diversidad Territorio y mayor producción Y también son los estados más empobrecidos Y los estados que se consideran también por mucho Como los que han generado más problemática Tenemos la fama de ser como los más analfabetas Porque la mayor parte de la gente no habla español O tiene el español como su segunda lengua Así que mientras todas las evaluaciones se hacen en el castellano Las personas de origen de otra lengua Como primera lengua Ya sea el zapoteco, el mixteco, triqui Y bueno, toda la diversidad de lenguas No pueden hacer las evaluaciones a la misma par Y por eso tenemos como esta situación También por eso Muchos de los empleos que se consideran Para estas comunidades Tienen que ver más con el desarrollo del campo Pero que además tampoco hay apoyo para el campo Así que muchos de estas personas Tienen que emigrar hacia Estados Unidos En otros momentos históricos Hubo apertura de fronteras Ahora en la actualidad Y desde hace algunos años Las políticas migratorias entre México y Estados Unidos Se han vuelto demasiado tensas Ha cambiado mucho No solo como para la migración De personas, digamos De manera, con documentos De manera legal Sino también como todo el proceso De personas en tránsito Ya que también pues México es paso para todas las personas De Centroamérica y Sudamérica Que quieren llegar como hacia el norte Y también eso ha Se ha generado otras problemáticas México de 2006 a 2012 Tuvo la guerra declarada contra el narcotráfico Que lo que significó fue una militarización Fue una criminalización de muchos sectores Significó también como toda Se dividieron, digamos, los programas O las fuentes económicas Para priorizar como todo el armamento La preparación militar Y a la par Como ir cerrando espacios culturales Quitar presupuesto en salud En educación Entonces en ese proceso También nos ha tocado ahora Como consecuencia Que ha incrementado la violencia No solo como dentro del país Sino también para las personas en tránsito Que también ha incrementado Como todo el índice de feminicidios El índice de desplazamiento forzado De los pueblos originarios Hacia la ciudad También como todos los pleitos De las plazas O de las ciudades importantes Dentro de México Para el control del narcotráfico Principalmente toda la zona de fronteras Que ya de por sí Había como un interés Político y de narcotráfico En torno a ciertos territorios Pero ahora se hace De una manera mucho más descarada Y además también Bajo la guerra contra el narcotráfico Se justifican muchas decisiones políticas Que van hacia la criminalización De sectores en específico Y que principalmente Ha tomado como una Una postura ahora Como de desarticular Todos los procesos organizativos Dentro de las comunidades Y dentro de las ciudades Para pues para tener Digamos de nuevo el control De la población A partir de bueno Como de la estrategia del Estado En todo esto también pues Ha habido como Diferentes momentos Yo creo que Sería muy difícil Como enunciar Todo lo que ha pasado Porque lo que Lo que sí Se logra ver ahora Es que en un proceso Como de justo de seis años Se asumen más de 160 mil víctimas colaterales Lo que para Latinoamérica Significa Es la cifra más alta En desaparición forzada Violación de derechos humanos Asesinatos Tortura sexual Que no se había tenido Un registro previo En ninguna otra situación En Latinoamérica El caso más Parecido O más cercano Es el caso de Guatemala Durante la guerra civil Y durante el movimiento armado Donde se registran Alrededor de 120 mil Víctimas colaterales En un proceso de 30 años En México se habla De 160 mil En seis años Que es como La cifra documentada Más la cifra invisible Por todo el paso De inmigrantes Y más toda la cifra anterior Y toda la cifra Que no tenemos registro O que todavía está En ese proceso De conteo después Porque se supone Que solo se documentaron Como las víctimas De la guerra Contra el narcotráfico Pero no se asume Como toda la guerra Fría Toda la guerra sucia Antes de eso Ni todo lo que ha sucedido Después Y bueno Dentro de eso También mucho De lo que ha sucedido Pues es que se ha incrementado La cantidad de presos políticos Alrededor del país Ya que Muchos de los delitos Por los cuales Antes Se tenían Digamos O se criminalizaban Las comunidades Eran delitos Que eran Más complicados De fabricar A partir de la guerra Contra el narcotráfico Los delitos De secuestro Por ejemplo Se vuelve como Una tipificación De delito federal Que significa Que si yo te puso A ti de secuestrarme Ya solo por ese simple hecho Y por la presunción De culpabilidad Voy a la cárcel Y por el sistema de justicia Que también Tiene como Toda una serie De corrupción En todos sus niveles Y además Tiene Como un montón De vacíos legales Que impide Que la población Acceda a la justicia Más advertencia lírica Tiene Como la historia Justo en Oaxaca Yo Antes de Acercarme al rap Antes de conocer Como toda la cultura hip hop Yo Mi primer acercamiento Como con El entendimiento Como del contexto Político Y socioeconómico Que se vivía Fue desde la poesía De protesta Oaxaca Tiene Uno de los sindicatos Más fuertes Dentro de México Y en general En Latinoamérica El sindicato de maestros Es uno de los más De los más grandes Y con mayor organización Y Oaxaca Tiene una historia De lucha Magisterial De más de 30 años Yo crecí estudiando En escuelas públicas Así que mucho De lo que sucedía Dentro de O alrededor En torno al movimiento Magisterial También nos tocaba Vivirlo Vivo en una Colonia periférica Que pues Fue construida Principalmente Por la migración De comunidades Indígenas Hacia la ciudad O de comunidades Que llegaban A la ciudad De México O a Estados Unidos Y regresaban Así que en realidad En la periferia Digamos De la ciudad De Oaxaca No había como una Identidad particular De a dónde Pertenecíamos Sino más bien Era como estábamos Ahí como por una Necesidad igual De vivienda Pero no había Una identidad Construida De a qué Pertenecíamos O de qué éramos Entonces Bueno yo tuve La desdicha De que Cuando yo tenía Cinco años En el 92 Mi papá Fue asesinado A raíz De un conflicto Agrario De los cuales Existen muchos En México Pero particularmente En Oaxaca Se hablan alrededor De 200 conflictos Agrarios Esto se genera A partir del interés De la tierra Pero de intereses De terceras personas No de las propias Comunidades Sin embargo El Meter pleito Dentro de las comunidades Provoca el desplazamiento Forzado Y después Cuando las comunidades Se han movilizado Han migrado Hacia la ciudad Ya no hay quien Pelee el territorio Y es mucho más fácil Para las transnacionales Apoderarse De estos En esos conflictos Que además Ahora se han nombrado Mucho más Estamos hablando De hace 25 años Cuando Asesinaron a mi papá No había nada Ningún entendimiento De todo esto Y a él le tocó Estar en un mal momento En un lugar Equivocado Y a raíz de esto Pues Lo que sucede Es como Inmediatamente Para la familia Cambia el modo de vida Vengo de una familia Tradicional Católica Que realmente tenía Como la construcción De De que es el papá La mamá Los hijos Y toda Como toda esta idea De que Cuando la mujer Se casa Ella deja de trabajar Para hacerse cargo De la casa Y el esposo Es el que mantiene Bueno En mi caso Se rompió A partir de esta situación Mi mamá Tuvo que volver A tomar como el papel De la familia De llevar las riendas De la familia Tener que educar A dos hijas Un hijo Sola Sola Además Ahora Como En esta nueva En esta nueva Situación Que nos tocó Circunstancialmente Y en ese proceso Yo empecé a darme cuenta Justo Pues de lo difícil Que era llevar una familia Lo difícil Que es conseguir el dinero El darte cuenta Como De incluso Como hay una presión Social En torno al papel Que desempeña la mujer Al papel que tiene la familia A la propia migración Como Por la cual Nosotros llegamos allá Y Cuando empiezo Desde la escuela Como acercarme A este proceso De la poesía De protesta A mí me empieza A marcar mucho Darme cuenta Que no era una historia Particular O sea No era mi historia No era algo Que a mí me pasaba Sino que había algo Que estaba sucediendo Alrededor Que hacía que fuera difícil Para todas las personas Particularmente Hay una poesía mexicana Que se llama México creo en ti Que es una poesía Sumamente nacionalista Donde habla como Del orgullo De ser mexicana Y de como De la identidad Y estar juntos Y pelear por el país Y dentro de este proceso También como De la movilización Se hizo una adaptación De esta poesía Que si no mal recuerdo Se llama México quien cree en ti O México como creer en ti Y de lo que habla Esta poesía Era como Justo retomando un poco Como la misma estructura De la poesía nacionalista Pero esta hablando Pues de todo lo que nos contaban Como la realidad ¿No? Entonces hay como Como una frase De México creo en ti Que dice México creo en ti Porque escribes tu nombre Con la X Que algo tiene De cruz y de calvario Porque el águila Brava de tu escudo Se divierte jugando A los volados Con la vida Y a veces con la muerte Y luego empieza a hablar Y luego empieza a hablar Como de los héroes Y como de todo lo bonito ¿No? Y ese mismo pedazo Lo tomaban Lo tomaron en esta poesía Y era un poco como México ¿Cómo creer en ti? Cuando escribes tu nombre Con la sangre De campesinos Y también de estudiantes Y empezaba a nombrar Como todas estas situaciones De injusticia A través del país Y hablaba como justo De la crisis económica Que también se vivió En los 90 Y empezaba a nombrar Como todas las situaciones Que estábamos enfrentando Como sociedad Y entonces a mí Me empezó a hacer Mucho sentido El por qué yo Veía que algo No estaba funcionando ¿No? Que algo no estaba Bien alrededor Y afortunadamente También en ese mismo proceso Pues tuve como más acercamiento Por mis propios maestros Por mis propias maestras Como a conocer Este otro tipo de poesía Y empecé como a desarrollar Una conciencia política Que yo creo que El haber crecido en Oaxaca En esta identidad de sur De migración En esta identidad también De una movilización Por parte de un sindicato También me dio la posibilidad De entender el mundo Desde otra perspectiva Y eso Eso era la parte bonita Pero como en todo Siempre hay como pues personas Que incluso dentro De la educación No tienen una motivación De hacer que la gente Salga adelante Y a mí me pasó eso Cuando yo tenía Alrededor de 11, 12 años Tuve una maestra Que dijo que yo No servía para la poesía Que como a partir de eso Yo digamos Dejé como la poesía tradicional Porque era como Lo que para mí Había significado mucho Pero cuando ella me dijo Ni lo intentes Pues todo mi pequeño mundo En ese momento Se rompió Pero creo que fue Como el momento También en donde Empieza a haber Como todo el auge Del graffiti Principalmente Bueno Oaxaca México Tiene una tradición De gráfica De gráfica política Bastante importante Pero Oaxaca También particularmente Tiene una escuela De gráfica Ya de muchos años atrás Entonces cuando llega El graffiti Llega también Como con una fuerza Mayor Como mucha gente Lo empieza a adoptar Y empieza a generarse También desde las periferias Como desde donde había Estas problemáticas Identitarias Empieza también a fortalecerse A partir de eso Como todas las manifestaciones artísticas Del hip hop Yo conozco Yo conozco el graffiti Que en un principio Era como más de pandillas Más de Como también por toda la migración De Estados Unidos México Empezó a migrar Empezó a migrar También toda la cuestión De pandillas Aunque bastante tergiversado Y después Empieza también Como a llegar Ya como más Esta idea Pues ya del color De la técnica Del crew De como otro tipo De organización Empieza a ver más Como expos de graffiti Empieza a venir gente De fuera Y entonces Empieza también Con eso A llegar el rap En un principio Yo creo que Igual por la globalización Ya se escuchaba rap Ya escuchaba yo rap Pues sí En la radio En programas de televisión En algunos otros lados Pero a mí en lo particular No me hacía ningún sentido Porque yo no hablo inglés Bueno hasta ahora Estoy como aprendiendo Hablar inglés Pero cuando yo escuchaba eso No me sentía identificada No sentía como que tuviera Nada que ver conmigo Además como de la tradición Dentro de la familia De donde yo venía Pues era más como De balada tradicional De rancheras De corridos O sea era una música Que no tenía nada que ver conmigo Fue cuando Empecé a escuchar gente En México Que lo empezó a hacer Particularmente Más al norte del país Que empezaba como Por la migración Con Estados Unidos Y como por la cercanía En la frontera Empezaban también ya Como a migrar También la música Y entonces empiezo yo A escuchar a gente Que lo hacía en México Que lo hacía en español Y que lo hacía con pocos recursos Y es cuando a mí Empecé a tener un sentido Como el Cómo ejercer la palabra Desde esta herramienta Y fue primero Nada más como conocer Como acercarme A escuchar No había mucha gente A la que le gustara Antes del rap Había una fuerte Efervescencia Como del ska Y también con un contenido Bastante político Y con un contenido También como Bastante reflexivo De la realidad Y después de eso Yo doy el salto Como hacia el rap Me gustó Me gustó como la idea De las palabras Y me gustó también Que yo encontré En el rap Una facilidad De poder expresar Sin necesidad De una preparación previa O de una técnica O de recursos mayores Era como solo Hacerlo ahí Y ya Entonces ese sentido A mí me Pues me llamó Me gustó Hay una frase De un DJ Que se llama Grand Mastercast Que dice El hip hop No invento nada Lo reinvento todo Y yo creo que Ahora Eso es lo que a mí Explica Qué me sucedió En ese momento Y era eso Yo al no tener Una identidad construida Al no saber Exactamente Cuál era mi lugar En el mundo O hacia dónde ir Como lo que Me gustaba No podía hacerlo Y no sabía exactamente Como para dónde El rap me ayudó Como para poder Descubrir una nueva identidad Como para reconstruir Una identidad Y me fui acercando También como Hacia la cultura hip hop No solo hacia el rap Sino como las diferentes Ramas artísticas El sentido comunitario El sentido como de También de ir buscando La historia Y no solo como la historia Del origen de la música O de la migración De la música Hacia México Sino también De la propia historia Como quién soy yo Qué estoy haciendo aquí Desde dónde estoy hablando Yo inicié en 2003 Con un crew Que se llama Bueno Se llamó OCG Éramos cinco mujeres Perdón Cinco hombres Dos mujeres Tuve la suerte también De que no fui la única Cuando yo empecé O sea que ya había Otras mujeres Haciéndolo Y también eso Facilitó Como el poder Sentir la comodidad De adoptar Esta herramienta De poder hablar Y pues fue empezar Primero a construir Una escena Que no existía En ese entonces En Oaxaca No había Un público Para el rap No había espacios Que consumieran rap Había como Algunos espacios Que Ya empezaban a programar Pero más justo Como la idea del rap De Estados Unidos Pero no había Como de lo local Aunque ya empezaba A crecer una escena Así que nos tocó Como ser de esa Primera generación Donde tuvimos que Empezar a construir Creo que en el sentido Como de la cuestión De las diferencias De género Que siempre Se ha visto O sea Se ha visibilizado Que hay una presencia Mayor de hombres Dentro del rap Y dentro del hip hop Sin embargo Creo que justo Desde la construcción De la comunidad Ha habido siempre Históricamente Participación de mujeres Y a mí me tocó Como de estar Acompañada De otras mujeres En ese proceso Y al estar construyendo No era como Una situación De quién Va a hacer qué O ni siquiera Como de una De una pelea Porque no había Nada que pelear Realmente estábamos Construyendo todo Y así empezamos También como a trabajar Con estas compañeras Al principio Pues era como La idea solo De probar A ver qué salía Nunca supimos Hacia dónde Hasta dónde iba a llegar Hacia dónde dirigirlo Solo era hacerlo Y bueno Tuve la suerte De que también Tuvimos como conexión Con las mujeres De que se logró Como hacer algo Algo más Como pues de nosotras Así se formó Advertencia Lírica Advertencia Lírica Inicialmente Éramos tres mujeres Itza Luna Y yo Mare Y bueno El nombre en realidad Era como Primero sí Como enunciar La participación femenina Los dos términos Son pues femeninos Pero no desde La construcción Como normada De lo que es el femenino No como lo rosa Lo delicado Lo débil Lo sumiso Lo callado Sino como A mí la palabra Advertencia Realmente se me hace Una palabra muy fuerte Que siempre te va a hacer Voltear a ver A escuchar A poner atención A mantenerte alerta Y eso era lo que Queríamos un poco Hacer con el rap Era como Bueno estamos aquí Hablando Y tenemos cosas que decir Nosotras tenemos Cosas que decir Y bueno Estuvimos Algunos años Juntas Lamentablemente También por la misma Construcción Pues Social Siempre se tiene Se aspira Como a una forma De vida Y siempre se tiene Que estar como Tomando decisiones En torno a Donde queremos Llevar nuestra vida Y pues es difícil A veces lidiar Como en una sociedad Donde tampoco Hay un espacio Para el arte Donde no hay Como un apoyo Ni siquiera Y donde además Nosotras estábamos Haciendo un arte Que no era un arte Tradicional Folclórico Vendible Sino era un arte Que no tenía Como una raíz Enraizada Dentro de Oaxaca Sino que venía De una migración Que venía De otro contexto Y que entonces No era aceptado Tampoco Realmente como El tomar las decisiones De seguir Dentro del rap Fueron difíciles Y bueno Ya al final Precisamente Por esa toma De decisiones A partir de diferentes Circunstancias Pues me quedo yo Como en el camino Ya en mi proyecto Individual Bueno individual Digo como en el sentido De que ya era yo Rapeando sola Pero siempre como Acompañada de un montón De gente alrededor Y aprendiendo de un montón De gente alrededor Y hasta el día de hoy Pues sigo aferrada En esto En México A diferencia de muchos Otros lugares No hay una Una industria De la música rap Realmente es algo Que se está construyendo Muy reciente Pero que muchos años Realmente no había Ni siquiera un interés Ni de explotación Ni de enajenación Ni de nada Solo había como Una copia De lo que se veía De Estados Unidos Es decir Mucha gente Que no entendíamos De donde venía Pues veíamos la televisión Y veíamos Escuchábamos la radio Y entonces era como De pues si eso es Lo que se hace allá Pues es lo que tenemos Que hacer aquí Y para mí El proceso Justo como de formación Previa Al rap Fue lo que me fue llevando O sea El haber crecido En Oaxaca El haber tenido también Como este acompañamiento Como de la escuela pública Y después incluso también Mi hermana participó Es maestra Participó también Dentro del movimiento De 2006 Como normalista Mucha gente alrededor mío También La misma Bueno aquí vamos a tener Que hacer un paréntesis Para explicar Que es el 2006 Bueno en Oaxaca Oaxaca tiene una tradición También como digo De diferentes procesos Históricos Como sociales Precisamente Por ser uno de los lugares Que tiene mayor presencia De comunidades indígenas También es uno de los lugares Donde hay mayor resistencia Como ante todos Los proyectos De colonización Que se han intentado instaurar Y eso ha hecho Como que toda Que tenemos Como una herencia Ya de que somos Gente grillera Así nos llaman Pero como Como de esa necesidad De organizar De crear De criticar De estar como Constantemente Buscando otras alternativas Entonces en ese proceso También ha habido Muchas como decisiones Políticas Que se han dado Para control de la población Uno de estos Precisamente es como El meter Como conflictos agrarios Internos Que hacen que las Que las comunidades Se peleen entre sí Y no pongan atención Como a quien está Robándoles a todas ¿No? También existe como Pues mucha gente Que a partir de los partidos Políticos De instituciones Dan mucho dinero Como para que la gente Se desarticule Pero también ha habido Como en esa historia Pues mucha gente Colectivos Organizaciones Comunidades Que en diferentes momentos Históricos Se han organizado Se han levantado Han tomado carreteras Han tomado Predios Han hecho movilizaciones Dentro de la ciudad O sea realmente como Todo el tiempo En Oaxaca Hay algo Siempre hay alguien Manifestándose Siempre hay una marcha Por algo Siempre hay una Hay un bloqueo Carretero Hay algo sucediendo ¿No? Creo que eso es una De las características Bastante Fuertes Y bastante como Hasta desprestigiosas Para el turismo Que es También Otro de nuestros males Oaxaca vive del turismo Así que también El folclor Y toda la idea Como de De los pueblos originarios Sumisos Que están al servicio Del turismo Que van a hacer Lo que la gente quiera Es como la idea Que se quiere vender Así que cuando los pueblos Se levantan Cuando los pueblos Se organizan Eso es como lo que Lo que han querido Controlar Para que Siga el negocio Del turismo Pero En todo esto También Bueno Pero ha habido Como justo Como Soluciones inmediatas Que el estado Ha hecho Tanto represivas Como De 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 comprar A la gente Para Para Calmarla Que han quedado Dentro Digamos Como de la historia Muchas Deudas pendientes Muchas cosas Que no se han resuelto Muchas cosas Que no se habían hablado Que se habían dado largas Uno de los Como digo De los Sindicatos Más importantes Y de las organizaciones Como más fortalecidas Es el sindicato De maestros Que cada año Alrededor del 15 de mayo Que se celebra El día del maestro Hacían una manifestación Y era como para Pedir Sí Derechos laborales Pero también como para Pedir por La escuela pública Entonces En ese proceso Siempre se hacía O solo marchas O plantones Y lo que sucedió En 2006 Es que El gobierno En turno Decidió No negociar Decidió Que no iba A ceder Ante El pliego Petitorio Del magisterio Y entonces Dijeron Bueno Pues a ver ¿Qué tiempo Aguantan El plantón? Los vamos a dejar ahí Y resulta Que no esperaban Que durara tanto tiempo O sea Fue casi un mes Después Cuando el estado Decide reprimir El plantón Magisterial Y manda Como a la Policía A querer Retirar El campamento Pero lo que No se esperaba Era que la Organización popular Se levantara Se organizara En ese momento Y que a partir De la radio Comunitaria Radio plantón Que está dentro De uno de los Edificios del Sindicato de Maestros Se empezara a convocar Y empezara A decirse Pues necesitamos El apoyo De las colonias De los colectivos De toda la gente Que sienta Una empatía Con este movimiento Necesitamos Que nos vayan a apoyar Y mucha gente Se movilizó Mucha gente Estuvo en torno Primero fue solamente Cómo resguardar El plantón Pero poco a poco Empezaron a cambiar Las tácticas Del gobierno Y empezaron a hacer También como Pues mayor Los enfrentamientos Empezó a ver como Estratégicamente A detener gente A asesinar Llegó un momento En el que El mismo Magisterio Convocó Ya no solo A la gente De la ciudad Sino como A toda la gente Alrededor de Oaxaca Que tuviera Una cuenta pendiente O un conflicto pendiente Con el estado A que se organizara A que se movilizara Y el problema Es que en realidad Había muchísima gente Que tenía cuentas pendientes Con el estado Muchas comunidades Que tenían presos políticos Que tenían Conflictos territoriales Que tenían Proyectos De explotación Transnacionales Dentro de sus territorios Mucha gente Se movilizó Porque realmente Sentía la necesidad De exigir Ahora Como ya no Ya no en un sentido Aislado Sino como en un sentido De este es un momento Que podemos aprovechar Para que nos escuchen Para que no Para que ahora Si nos van a hacer caso Porque vamos a hacer más Y entonces Mucha gente se movilizó El plantón Se hizo mucho más grande Y empezaron a cambiar Las estrategias Del estado Se logró En ese En ese tiempo Que desaparecieran Las corporaciones Policíacas Como tal O sea Ya no eran visibles Que antes De ese 14 de junio De 2006 Que fue el día Del intento De desalojo Oaxaca tenía Siete corporaciones Policíacas Para después De ese momento Las corporaciones Policíacas Se dejaron de ver Dejaron de existir Los cuarteles De la policía Incluso dentro Del centro de la ciudad Fueron tomados Y recuperados Ahora como campamentos Del mismo plantón Y empezaron También a ver Como más organización Lo que tiene También el magisterio Es que siempre Ha tenido Como una presencia Muy importante O sea Recordemos que Muchas En muchas En muchas Poblaciones Donde no hay Ni siquiera carretera Donde no hay Electricidad Siempre hay una escuela O sea La vinculación De los maestros Con la población Ha sido muy importante Históricamente Y por eso Siempre es como El maestro Se ve como una figura De autoridad Que se Que se Sabe también Que es una persona Como sabia Que entiende la problemática Y además Que creo Principalmente Los maestros Que trabajan Y maestras Que trabajan En comunidades indígenas Son quienes Están cercanas De la realidad Más cruda De México Justo como En estos procesos De violencia De migración De explotación Es la gente Que está Mayormente Vinculada A estas Problemáticas Y que por eso Genera como Una red Con la comunidad Que es muy Difícil de romper Y que eso Es lo que hace Que tanto La comunidad Confíe en el maestro Como que los Maestros Y maestras También puedan Se sientan En la confianza De pedir a la comunidad Que les apoye Entonces Este digamos Como este momento Hizo que se juntaran Las fuerzas Hizo que Sucedieran Muchas cosas Dentro de las cosas Que sucedieron Pues fue principalmente Eso Como la toma De la ciudad De la ciudad De Oaxaca La capital Que pues es hablar Como justo De la desaparición De las instituciones Pero después También el primero De agosto Se realiza La marcha De las cacerolas Que es una marcha Convocada por mujeres Donde deciden Que van a ir A la radio Local A la radio estatal A pedir un espacio Para hablar De lo que realmente Estaba hablando De lo que estaba sucediendo Porque obviamente Había como un interés También en desprestigiar Todo el movimiento Y un interés mediático En fingir Que no sucedía nada Entonces toda la media Alrededor Decían No, es un grupo aislado Es algo que está controlado No pasa nada Es seguro ir a Oaxaca O sea, como Trataron de mantenerlo Como invisible Lo más que pudieron Y cuando las señoras Deciden No, pues es que Nosotras tenemos que ir A hablar A decir Que está pasando Cuenten incluso Las mismas compañeras Que llegan A la radio Y a la televisora local Y dicen No, pues nosotras No nos vamos a ir Hasta que nos dejen Una hora de programación Para hablar Y después de que vieron Como se vieron En tanta presión La dirección Del canal Les dicen Bueno, está bien Les vamos a dar Permiso De que estén Este tiempo Y después Y después Cuando ellas Estaban ahí Dice que en ese momento O sea, no era la intención Pero en ese momento Ya dicen Bueno, ¿y por qué Nos vamos a ir? Si este medio Es nuestro ¿Por qué nos vamos a ir? Si ya nos dejaron entrar Pues aquí nos vamos a quedar Y las señoras decidieron Tomar los medios de comunicación Sin tener una experiencia Jamás en utilizar equipo Sin tener una preparación De comunicóloga Sin tener ninguna Ningún antecedente Fue como de Ya estamos aquí Vamos a hacerlo Y entonces Empezó gente A llegar a resguardar Y ellas siempre tuvieron Muy claro Porque eran como diferentes De diferentes sectores Pero principalmente Mujeres mayores Que tenían también Como toda Toda esta historia Pues de ver Que no cambiaba nada Que entraba un gobierno Y entraba el otro Y era lo mismo O sea, había un hartazco tal Que las mismas mujeres Deciden Vamos a tomar los medios Porque ya no tenemos otra Y entonces deciden Sí, nos pueden ayudar A resguardar Y nos pueden enseñar A utilizar el equipo Pero nosotras somos Las que vamos a hacer El contenido Nosotras somos Las que vamos a estar Como hablando Y las que vamos a estar contando Y después de eso Lo que sucede Es que Después de la toma De los medios Sucede Como una Un atentado En contra De este canal Donde un grupo Como de Un grupo paramilitar Llega a las instalaciones Hace un tiroteo Descomponen La mayor parte Del equipo Afortunadamente No hubo víctimas Humanas Pero todo el equipo Se rompió Y entonces Era como una lección También de Ya no Vamos a frenarles Un medio de comunicación Vamos a hacer Que se callen Y lo que hacen Es que ese mismo día En la noche Se tomaron Todas las radios De la ciudad Todas las radios Tanto como Radio Universidad Que en ese momento Todavía no estaba Como totalmente Vinculada al movimiento Se tomó Se tomaron Todas las radios Comerciales Toda la gente Empezó a hacer Como Campamentos Alrededor de las radios Y entonces Nos quitaron un medio Vamos a tomar Todo el resto Y fue como Como una Una organización Bastante Orgánica No hubo como Como Un plan Esto vamos a hacer Y luego vamos a hacer esto Y vamos por acá Si no era como Algo sucede Y tenemos que reaccionar Inmediatamente Y es como lo hacemos Pues Como logremos Y entonces fue como Mucha experimentación El arte Ahí empezó a tomar También como Una Una bandera Una Un medio Se empezó a utilizar Como medio de comunicación Justo cuando No se hablaba O no se veía Como hacia afuera Que estaba pasando Tú caminabas Por las calles De la ciudad Y estaba llena De stencils Carteles De gráfica Que te decía Algo está pasando O sea Realmente era innegable Saber que algo sucedía Y la música También empezó De hecho Ahí incluso Como ahora Ya se ha hecho Como la documentación De bueno Quienes estaban Cuantas canciones De que hablaban Que cuáles son Los momentos Como más Documentados De todo eso Y en realidad Pues sí O sea Mucha gente Empezó a ver Como en el arte También como otro Medio de comunicación Era muy bonito También esa parte Como se empieza A vincular El hip hop El hip hop Al movimiento Al movimiento social También con sus propios Antecedentes Porque Hasta antes de 2006 En Oaxaca Había una organización Bueno Que era como Patrocinada Por el Instituto De la juventud De la juventud Oaxacaqueña De varias Varias cosas Pero que Pues era con un interés También como De mantener controlado De hecho De ahí salió Una de las corporaciones Policíacas Que era la policía Antigraffiti Y la policía Antigraffiti Eran jóvenes Ex grafiteros Y b-boys Principalmente Que se encargaban De limpiar la ciudad Entonces lo que hacían Era como un control De los mismos jóvenes Pero ellos Dentro de esta institución Entonces Mucha banda Cuando se empezó A dar cuenta De que estaba pasando Esto Se empezó a polarizar Y lo que sucede Es que en 2006 Esta corporación Desaparece Pero también Se polariza tanto Que había como Esta banda Que en un principio Estaba del lado De la institución Porque les daba Algún discurso Les daba dinero O recursos Lo que fuera Pero que de repente Se quedaron sin trabajo O sea Era como Ya no tenemos A donde ir Y mucha otra banda Que empezó a darse cuenta Que pues como el Estado Los había utilizado Y que entonces Era ahora Tomar esas unas herramientas Para ahora ellos Empezar a trabajar Como para Para liberar Todo el hip hop Y también lo interesante En este proceso Que a mí me gusta Siempre marcarlo Como antecedente Es porque Cuando estas instituciones Se formaron Cuando estas instituciones Estuvieron como Tanta Como tanta popularidad Se creó Una base de datos Cuando se hacían Los concursos De graffiti Tú registrabas Tu nombre Tu tag Tu crew Tu teléfono Tu dirección ¿Dónde? ¿Dónde? Y en 2006 Hubo mucha gente Que fue perseguida Muchos jóvenes Dentro de la comunidad Hip hop Que fueron perseguidos Porque había una base De datos Entonces justo Lo mismo que ellos Creyeron en un momento Que les beneficiaba Fue utilizado en su contra Y eso es algo Que yo siento Que siempre se nos olvida Ahora mismo Ha vuelto a suceder En 2012 Bueno Estoy sentándome un poco Pero en 2012 Entró como el gobierno De la alternancia Como Como se salió Por fin El PRI Que había tenido 80 años En el poder Y entró un gobierno Que Pretendía Tener un discurso Diferente Y lo que empezaron A hacer Fue eso Fue empezar a dar Dinero a la gente A los jóvenes Empezar a darles dinero Y empezar a pagarles Miles de pesos Por adornar la ciudad A los mismos artistas Gráficos Que habían salido Como de Movimiento Social De 2006 Y entonces A mí por lo menos La reflexión era De bueno ¿Dónde estamos En nuestra memoria histórica? Si ya vimos Que en algún momento Hubo un antecedente Donde esos mismos archivos Se usaban en contra nuestra Como ¿Por qué ahora Creer Que este gobierno Va a ser diferente? ¿Por qué ellos No usarían esos datos En contra nuestra? ¿Por qué no utilizarían Nuestras redes En contra nuestra? Y bueno En ese momento En 2006 Muchos de estos artistas Pues empezaron Como a hacer A tener En vinculación Con las propias barricadas Con las colonias Muchos Que pues realmente El graffiti salió De las periferias Eran también los lugares Donde había más asambleas Donde había más barricadas Donde había una necesidad También de organizar Por toda la carencia Que existía Y Empieza a ver también Como una situación Como de Conexión entre Generacional Porque tú empiezas A ver como A señores Señoras Que utilizan Por primera vez Una lata de aerosol Mantas dentro De las marchas De maestros Que tenían Que tenían Como caricaturas Hechas Como de Tipo Pues de Graffiti Y era como O sea Como una Como un acercamiento Que no se había dado Nunca antes Pero que dio Un fortalecimiento También de la cultura Es decir Después de 2006 Bueno En 2006 Todo el movimiento social Se termina quebrando Por la entrada También como De la policía Y por Como ya Como una Una implementación De la fuerza Del uso de la fuerza Policiaca En contra de la población Muy fuerte Que dio por Por terminado Digamos todo Porque en realidad Fue como El 2 de El 2 de noviembre Que se considera Como la batalla Que se perdió Fue también El día Que hubo Más presos políticos Más presas políticas Mucha gente golpeada Toda la ciudad Gaseada O sea Con una estrategia Que también fue De tomar la ciudad Después del 2 de noviembre El zócalo De la ciudad Este Se tomó Por parte De la policía Por parte De la policía El campamento Se tuvo que desplazar A esa ciudad Universitaria Y fue como Donde todavía Se resguardó Donde todavía Tuvo como Una fuerza Pero a partir De ese momento Empieza ya Como a decaer Todo Porque además También es Es difícil Mantener un movimiento Donde se está Viendo como Cortado Todo lo Pues todos los recursos Alrededor ¿No? La misma gente Que necesita también Pues trabajar Que necesita también Como solventar Un montón de cosas Empieza a ver también Como esa necesidad De ya no Ya no Ya no poder resistir Ya realmente Mantener como Controlada la ciudad Alrededor de 5 meses Es un logro Pero también Es un desgaste Y es un desgaste Que se hace emocional Que se hace económico Que se hace organizativo Y que la estrategia De la policía Va justo A aprovechar Ese desgaste Para poder Ahora entrar Con toda la fuerza Y ya bueno El último El último momento Fue el 25 de noviembre Donde ya es Como Donde ya Ya las últimas células Que quedaban Realmente Lo que se ve obligada A la población Es a resguardarse Porque ya no había Como Como una Situación Que se pudiera controlar Y donde sabíamos Que Que ya era Demasiado difícil Y demasiado riesgo Como para Para toda la gente Involucrada El poder Seguir adelante Sin embargo Yo creo que Lo que deja Primero 2006 O sea Como elecciones Es mucho Como el primero El poder hacer De lado las diferencias Y el poder continuar Como con las Con las Con las coincidencias Para poder sumar O sea Realmente dentro De toda esta movilización Hubo diferentes grupos De todo tipo De todas edades De todos los sectores Que estaban como Como participando De una u otra manera Y gente que no se ve Movilizado antes Incluso esto fue como Te tocó vivirlo Si tú vivías en Oaxaca Era como Podías estar en cualquier postura Pero te tocaba vivirlo Nos dejó marcado Una generación Precisamente de eso Muchos jóvenes Que salieron de esas formaciones Pero también Muchos cuestionamientos después Como de Y ahora que sigue Si ya vimos Si ya tomamos la ciudad Y no pasó nada Ahora que sigue Si ya se trató De quitar a esta persona Del poder Y no se logró Porque hay una Hay una serie De complicidades Alrededor del poder Que no lo van a dejar Caer Que sigue Y entonces Empieza a haber Como un montón De opciones Que se empiezan A construir Y de proyectos Que hasta el día de hoy Siguen existiendo Y para el mismo arte Hubo también Como esa apertura De nuevos foros De nueva gente Que se acercaba A escuchar O sea Mucha gente Que antes No había tenido Ninguna vinculación Con el rap Por ejemplo Ahora lo escucha Por primera vez Y es como ahora También asumirlo Como una música Que acompaña También la lucha social Y que acompaña También como medio De comunicación Asimismo sucedió También con la gráfica Ha sucedido Con el graffiti Ha sucedido Como con diferentes Tipos de prensa Ha sucedido También muchas Radios comunitarias Que han seguido También como en la documentación Toda la organización Popular Desde colonias Municipios autónomos Que se lograron En ese momento Aunque después También como por Sus propias Crisis políticas Se tuvieron También ahí Sus propios Caminos Pero muchas Muchas situaciones Sucedieron Que nos dan En diferentes sentidos Lecciones Ahora pues De esos mismos procesos Ha habido como Diferentes colectivos Que trabajan Tecnologías apropiadas Colectivos que trabajan Más cuestiones de salud Colectivos que trabajan Más como la cuestión De la autonomía Desde la justicia alimentaria Gente que también Trabaja como toda La documentación De proyectos Extractivistas Dentro de los territorios Principalmente Del sur de México Y todo esto Digamos Fue como Las consecuencias De Necesitamos seguir Accionando Necesitamos seguir Construyendo Hemos visto Que no Que no Que estas estrategias Que utilizamos No han funcionado Del todo O no No hemos logrado Llevarlas más allá Entonces es como Seguir en el camino En lo que vemos Que sucede Bueno Después de 2006 Ahora cerrando Este capítulo Después de 2006 Justo lo que queda Es como Dentro de la cuestión Del arte Pues se abrieron Muchos nuevos foros Se abrieron Mucho nuevo público Mucha gente Mucha gente Que empezó Como a retomar O a tomar Ahora el rap Como algo No ajeno Y eso dio La facilidad También como Para poder Continuar Ya que en realidad Pues nosotros Al ser Como parte De una periferia Parte de la provincia Digamos No de la capital Pues es complicado También el ejercicio De la música Yo particularmente Siempre como Dentro del movimiento Social Me asumí Como individuo O sea Como individua Como yo participaba A partir como De la cercanía De la gente Con la que yo Entendía O sentía Esta empatía Pero el ejercicio Como del rap Lo dejé un poco Para después Como después Ya empecé Como a reflexionar Y a procesar Todo lo que había sucedido Y entonces ya empieza A ver como Como un poco De empezar Ahora sí A decir No esto Es lo que pasa El análisis De nuevo A tomarlo Desde la música Y particularmente Ya cuando me quedo Como en el proyecto Individual Es cuando empiezo A tomar ya Como una postura Mucho mayor Porque bueno Para mí siempre Ha sido la parte De la música Como no solo El hecho De lo que yo Quiera decir Sino como Lo que yo estoy Diciendo Puede repercutir En la siguiente Persona que me Está escuchando Y como también Incluso La otra persona Se puede sentir Identificada A partir de lo que Yo estoy diciendo Entonces creo Que en ese diálogo Cada vez Empieza a ser Un compromiso mayor Es decir Yo en un principio Realmente no hacía rap Esperando Tener una repercusión O tener una responsabilidad O saber Hacia dónde iba Pero el propio camino Me llevó a tomar Una responsabilidad En lo que estaba diciendo Y a tomar una responsabilidad Por el contexto Que estaba viviendo Y posteriormente Ya como Pues las consecuencias También de 2006 En todo esto Pues ha sido una criminalización Una persecución política Que se sigue dando En algunos momentos Hemos tenido que tomar Ya como La música Como también parte De esta De esta campaña De mediatización De la problemática Que existe Y yo tengo una canción Que habla justo De los presos políticos Y las presas políticas Porque justo era Algo de lo que No se estaba hablando Era algo que Se había quedado pendiente Y que si nombrábamos Como todo lo que pasaba Pero decir Bueno tangiblemente Tenemos tanta gente Dentro de la cárcel No era algo Que sucediera O como decir Del caso de asesinatos De 2006 Como Que sucedió Que sucede Con las familias Después de eso No es solo decir Bueno hubo muertos Pero si Pero cual es la consecuencia De eso para las familias Y luego también Incluso como Después de eso La vinculación Con los espacios políticos Donde el arte Empieza a tener también Otra forma Como de llamar a la gente Como de una forma Más amable Como una forma Más digerible De poder hacer entender Algo que se está viviendo Y entonces era como El kilómetro del preso Los diferentes encuentros Que se hicieron después De defensa del territorio De organizaciones juveniles O sea como En diferentes momentos Empezó también a tomar el rap Una parte De espacio Dentro de todo esto Y entonces era cuando Nosotras nos sentíamos Como cada uno Y cuando Íbamos a compartir Parte de lo que hacíamos Y te empiezas también A dar A dar cuenta Que ya no eres ajena Como a Como dentro de la música A lo que está sucediendo Sino cada vez más Hay una interpelación Hay una comunicación Entre Entre todos los diferentes grupos Y entonces el rap Empieza a tener Un sentido de existencia Dentro de un De este contexto Y empieza también A darme cuenta Que justo Pues desde su historia Eso era Eso es La recuperación De una memoria Que el rap mismo En Por la migración Había perdido O sea que Desde la Desde la industria musical Nos vendían Lo que era Pero que en realidad Si buscas Hacia la historia Este sentido De protesta Este sentido De denuncia Este sentido De marcar Un documento Histórico Era En sí mismo De lo que hablaba El rap Entonces fue como Recuperar una memoria También desde el arte Y recuperar Esta herramienta Y bueno De ahí Yo en 2009 Inicio mi proyecto Solista Y empiezo También como Más Siento que fue Cuando mi música Empezó a tomar Un sentido Más Pues como De reivindicación Hacia la lucha social De reivindicación Del poder del pueblo De De crítica A lo que estábamos Viviendo Porque para mí Fue ese mismo Proceso de crecimiento Personal Donde yo ya podía decir Esto es lo que soy Yo soy consecuencia También De un movimiento Magisterial De un desplazamiento Forzado De un Conflicto agrario O sea como Todas estas identidades De repente me empezaron A saltar Ya en una madurez No solo como Como de la música Sino también como En un proceso Reflexivo personal Y donde empiezo A tener también Como esta catarsis A partir de la música Que para mí Eso significa Pero una catarsis Individual Y una catarsis Colectiva Yo trato de que La música Tenga también Una respuesta Colectiva De que no solamente Es lo que yo opina Sino de lo que La gente alrededor Me ha hecho entender Me ha dado Ese conocimiento Para yo ahora Poder hablar de ello Y bueno Han habido diferentes Procesos Yo en un principio Mi formación Fue más como En la cuestión Pues desde la experiencia Sí pero como Desde una experiencia Pues como Primero como migrante El hecho de haber Llegado a la ciudad Después como El haberme podido Reivindicar Zapoteca A partir de entender La migración Que la comunidad vivió Y después Muy después Empezó como La conciencia de género Y empezó también Principalmente Por políticas Que empezaron A desarrollarse Durante De 2000 Del año 2000 A 2012 Los gobiernos Que estuvieron Dentro de la presidencia En México Eran gobiernos Sumamente conservadores Del gobierno del PAN Que es como De los más Pues sí Conservadores Católicos Que tenían mucho Obviamente como Dentro de todas Las políticas De terror Que hicieron Uno muy fuerte Como fueron Las políticas Pro vida Que significaba Que se quitaba Cualquier posibilidad De aborto A las mujeres En cualquier circunstancia Y que empezaron A implementarse En todos los estados O sea Con la intención De implementarse En todos los estados Y que Oaxaca Fue uno de los estados Que aceptó Esta normatividad Entonces en Oaxaca Había posibilidad Digamos legalmente De que tú pudieras Por hemaformación Del producto Por riesgo De la vida De la madre Y por Por violación Poder acceder A un aborto Legal Ahora ni siquiera Con estos agravantes Tú puedes tener Un aborto legal Porque la ley Pro vida dice Que desde el día Cero O sea Desde el momento De la fecundación Se considera Como un humano Y se pone Un agravante Que es Asesinato En relación De parentesco Por los cuales Se suman 25 años De condena Para una mujer Entonces En ese sentido Digamos Yo venía Como de haber podido Pues tanto romper Normas de género Porque en mi casa Pues yo Yo cocinaba Como Sacaba agua del pozo Como aprendía A cambiar la electricidad Como aprendía O sea Muchas tareas Que eran Como dirigidos Solo a los roles De género Nosotras Tuvimos que hacerlo Porque teníamos Que hacerlo Era la forma En la que teníamos Que sobrevivir Posteriormente Tuve la oportunidad De estudiar Tuve la oportunidad De desarrollarme En el arte Como otras personas No habían podido Entonces muchas barreras Digamos de género Yo había podido Librarla sin problema Y de repente Cuando me topo Con estas leyes Donde dicen Que yo no puedo Decidir sobre mi cuerpo Y que no es Ni siquiera como De si vas o no Abortar Si no es El estado Te está diciendo Que tú no eres capaz De decidir Sobre tu cuerpo Porque por eso Está tomando la decisión Por ti Y eso para mí Fue como lo más Como lo que más Me movió Porque era ¿Por qué no puedo decidir? ¿Por qué no podemos decidir? ¿Por qué no consideran Que tenemos la capacidad De decisión? ¿Por qué otros hombres Dentro de la política Son quienes tienen Que estar decidiendo Sobre nuestros cuerpos? Y entonces en ese momento Empieza a haber Como un cuestionamiento mayor Como en esas circunstancias De todo lo que yo podía decir Que soy libre Resulta que no Porque era algo tan básico Como mi propio cuerpo No puedo decidir Y entonces empieza a ver También como me empieza A acercar hacia otro Hacia otra perspectiva También donde hay Muchos grupos de mujeres Que están peleando también Como por la decisión libre De la maternidad ejercida Que están peleando también Como justo Como por otro tipo De derechos Legales Como precisamente En cuestiones de divorcio Hasta hace pocos años Yo no podía divorciarme Solo porque quería divorciarme Tenía que haber Como un precedente De violencia O de Digamos algo muy fuerte Por lo cual Yo pudiera tener Derecho a divorciarme Ahora Ahora ya en algunos estados Y eso Genera que se pueda hacer Mayormente después Ya las mujeres Pueden divorciarse Solo porque ya no Quieren estar casadas Entonces todo eso Digamos como ese control Sobre las vidas De las mujeres A mi me empezó A cuestionar mucho De donde estábamos O sea realmente Que cosas habíamos logrado Que cosas habíamos ganado Y en que cosas Estábamos pendientes Y empieza a haber como También una necesidad Mía como de empezar A buscar La historia De mi propia familia Al darme cuenta Justo como Venimos de herencias De violencia heredada De muchas situaciones Donde pues A mi abuela La obligaron a casarse Cuando tenía 14 años Y donde Nosotras como Mi mamá Como su construcción Fue de bueno Si yo tengo hijos Entonces tengo que casarme Entonces Como en esa misma construcción Yo llego a ser La generación primera Donde muchas mujeres Ya tienen acceso A la universidad Donde la maternidad No llega a ser su primera Como su primera Como se dice Aspiración Pero donde Hay muchas mujeres Donde todavía Se ven en esta En este condicionamiento Que las hace sentir Que solamente están Como para servicio Del hombre O como para cumplir Su rol de madre O como para Ocupar ciertos espacios De la sociedad Y entonces Ya no se trata De nuevo de solo yo De yo lo que puedo hacer De yo lo que puedo decidir Sino como mujeres Como estamos Dentro de la sociedad Que lugares Estamos ocupando Y posteriormente Empieza también Como a haber Una mayor reflexión Al darme cuenta Como de todo Lo que está pasando En México Y pues empezar A visibilizar También como La cuestión de violencia Que dentro De la guerra Contra el narcotráfico Marcada de 2006 A 2012 Se incrementa En algunos estados Hasta en un 60% El índice de feminicidios Y el índice De violencia doméstica Hasta en un 15% En la mitad De los estados De México Y entonces Es como ¿Qué está pasando? Y empieza a suceder Que no hay nadie Que esté cuestionándose ¿Qué está pasando Con las mujeres? Y todo se justificaba Se justificaba Bajo la guerra Si una mujer Era desaparecida Era porque seguro Tenía nexos Con el narcotráfico Si una mujer Aparecía muerta Era porque seguro Era con nexos Con el narcotráfico Y entonces Todas las muertes Que estaban sucediendo Se dejaron invisibles Y se formaron Como parte De la cifra Más grande Pero lo que Se ha documentado Por parte De las mismas Organizaciones de mujeres Es que la mayor parte De los asesinatos En México Se dan En un vínculo cercano Por parte del marido Por parte del novio Por parte de la misma familia Los asesinatos Se dan en un círculo cercano Hay territorios específicos Donde sí hay otros Otros contextos Como justo Ciudad Juárez O Ciudad de México Incluso como en Chiapas Con el paso De la migración El inicio de la migración Hay como Ciertos tipos de violencia En los territorios Que vulneran a las mujeres Pero hay otra Hay una violencia cotidiana Que se ha naturalizado Que no se nombra Y que se empezó A justificar por la guerra Y que entonces Eso hizo que incrementara Totalmente la violencia En México Y entonces Donde nosotras Empezamos a darnos cuentas De todo lo que Estábamos viviendo Y donde ya no era Como un caso aislado Si nos empieza A ver la normalización De todo esto En lugares donde No se había visto Y eso sucedió En Oaxaca En Oaxaca Empezó a incrementar El número de desapariciones El número de asesinatos Y la hazaña de violencia Hace un par de años Si no estoy mal En 2015 Se publicó Que Oaxaca Tenía el índice mayor De muerte De asesinato A mujeres Por arma de fuego En todo el país Entonces se habla De un nivel de violencia Que no se está nombrando Y que no Y que como no se nombra Nadie está hablando Al respecto Y nadie lo está viendo Como un problema real Y entonces es como ¿Qué está sucediendo En un lugar Donde no pasaba esto Que ahora sí suceda? Y entonces tenemos Que empezarnos a cuestionar Como sociedad ¿Qué cosas estamos Estamos siendo negligentes Para cuidar a ciertos grupos O para cuidarnos Entre nosotras Entre nosotros Que están haciendo Que tanta gente muera Y que en esta situación De que sí Existe una violencia Sistematizada Pero en esas violencias Se intersecta también Cuestiones de territorio No es la misma violencia Que se viven En ciudades fronterizas Que en ciudades Como de la capital O en las periferias No es el mismo Tipo de violencia Que se vive En un territorio de ciudad O un territorio de campo No es la misma violencia Que se vive De personas ciudadanas A personas migrantes Y tampoco es el mismo Tipo de violencia Que se vive De hombres a mujeres Y eso hay que nombrarlo Porque es como Todos estos tipos de violencia Tienen diferentes raíces Pero si no logramos Visibilizarla siquiera No podemos ni siquiera Como vamos a lograr Resolver estos conflictos Si no logramos Separarlas Y el problema Es que también Dentro de la construcción Como pues más Machista dentro De México Es que no se hacen Importantes Que sea Que no se meten Dentro de las agendas O sea Si estamos hablando De la defensa Del territorio Y de la explotación De los pueblos originarios Pero no estamos hablando De la tortura sexual Que viven las mujeres Dentro de territorios originarios No estamos hablando De la violencia sexual Que se vive Dentro de los colectivos No estamos hablando De la violencia doméstica Que viven muchas Muchas mujeres Dentro de todos los territorios Como que se deja de lado Y entonces es cuando Empieza también A tener un sentido El feminismo En mi vida Que empieza a hacerme Esos cuestionamientos De dónde estamos ¿Por qué nos está hablando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En dónde estamos paradas? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué tan cómplices somos De estas violencias? Y para mí también ha sido Ahora en este último proceso El mismo O sea Como ha sido Una serie de reivindicaciones Con las que me he ido encontrando Pero que han dado también Un sentido A cómo se va construyendo También la música que hago ¿No? En un momento Ahora ha sido muy necesario El hablar de las mujeres Pero al hablar de las mujeres Desde una crítica De dónde estamos nosotras De dónde estamos siendo cómplices Pero también De qué estamos viviendo nosotras De qué estamos reclamando Porque es necesario También empezar Como hacer estas reflexiones Yo ahora Después de estos 13 años Digamos De que yo he hecho De hecho música He hecho rap Mi conclusión ahora Es que Para mí El rap Y la temática Que yo abordo Son como Los temas incómodos Como los temas De los cuales Nadie habla Los temas Que más nos cuesta Dialogar Para mí Eso se ha vuelto Como de donde Yo puedo agarrar Porque entonces No se trata Como de decir Solo lo bonito Que estamos Solo lo bien Que nos llevamos Sino es como Bueno Vamos a hablar De lo que necesitamos Lo que necesitamos Cambiar Y eso va Como en todos Los sentidos Entonces yo Ahora asumo Que todo lo que yo hago Tiene que ver Como con el proceso De incomodar De buscar algo De provocar algo Porque si nos Porque si nos Quedamos estáticas Estáticos Nada va a cambiar No creas Todos los cuentos Que en la Biblia Has leído No hace falta morir El infierno Está aquí mismo Solo presta atención A la manera En que vivimos Cuando esperas Más de un equipo De fútbol Que de ti mismo Mujeres mueren Siendo cifras Solamente nos dicen Que hay democracia Pero es claro Que nos mienten No es suficiente Con su discurso Incluyente Por eso Ovio el miedo Que se tiene A lo diferente Tiene que ver